¿Qué pasa con Animal Help? Le hicimos tratamiento, tiene propóleo, se arrastraba, pobrecita. Y ahora comió lindo, tiene conducción medular, así que de seguro va a volver a caminar. Está en Animal Help Uruguay. Miren lo que es esa carita. Es hermosa y es buena. Le puse Leila. Bueno, ayúdenos a encontrar hogares, ayúdenos de la forma que puedan. Traten de conseguir voluntarios que vengan a darnos una mano porque acá no se da basto. Acá es dar, 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 más allá de los límites. Y Leila se los va a agradecer. Si alguien quiere apadrinar a Leila, háganlo. Miren lo que es. Una ternura de perra. La ternura de perra. La ternura de perra. Gracias por ver el video.